Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad continuamos con un nuevo capítulo de Clash Royale y bueno intentando subir copas, no me es muy fácil pero estoy cambiando muchos mazos de cartas a ver con cual me quedo, con cual me va mejor, por cierto la música que escucháis si os gusta es gracias a Biodance que tenéis el link abajo y no olvidéis entrar no jodan nada y la música que tienen está súper bien, bueno vamos a probar suerte con la primera y nos toca contra Brian de 115, es el clank o 100 beats si lo quieres ver así, pero ya que se llama Brian, si se llamase Juanito te diría 115, bueno de momento me están sonando, es un nivel 6, yo debería de poder contra el nivel 6, como digo estoy cambiando las cartas, no me siento muy cómodo con estas cartas, es cierto que he ganado algunas peleas con estas cartas pero me está costando conseguir el mazo correcto, no sé que me falta, bueno en este caso mira la reina está a punto, a punto pero no lo dice, bueno lo voy a dejar así esa reina y lo vamos a dejar para el final con las flechas y voy a rematar y me voy a tratar de dedicar a la reina de la izquierda, ok, porque él también me está bajando mi raina, tampoco está haciendo nada fácil para mí, bueno como dije voy a tratar de atacar la de la izquierda y parece que, uy pensé que había regalado la de la derecha y de momento me tiro la de la izquierda y así él olvida, la de la derecha también que la tengo de un poco baja, como veis, se dedica él ahora a la izquierda y ha olvidado la de la derecha, en vez de lanzar la bruja he debido haber lanzado al montapuercos pero bueno, tampoco me ha ido tan mal, o si, no sé, lo importante es que esta creo que por ahora la voy ganando y lo más seguro es que la gane, bueno ahí voy atacando, venga dale dale un poco más, un poco más, un poco más, ahí está, con la otra también la tiro y ya son dos y voy a centrar en poner todo mi arsenal por aquí, verdad, qué hace buscándome por este lado, qué hace buscándome por este lado, no quiero soltar esto, pero bueno ya que me obligas, voy a dárselo para el final como sorpresa, como regalito, pero bueno, se ve que no quiso, voy a pedirle al regalito, bueno señores, esta le ha ganado, y estos 20 segundos dejo música de Biodance, bien, muy bien, y he dejado música porque ya se veía que estaba ganada, bien, no tengo espejo todavía, me gustaría tener espejo, sobre todo para la bruja que la tengo a nivel alto, bruja o maga, qué coño eres, eres una bruja, vale, pues para la bruja, y vamos a continuar, estoy, ups, está mi gata aquí, no sé de dónde me ha tumbado esto, vale, ya lo vi, pues 1200, yo debería estar ya en 1300, pero estoy girando mucho en base a 1200, mi base debería ser 1300, no 1200, vamos a intentar subir, y nos toca contra el Bosonian CN, como veis, he dejado de jugar con el P.E.K.K.A., no por nada especial, pero he dejado de jugar con el P.E.K.K.A., venga, vamos, bueno, hubo un problema ahí con la conexión, como dije, y la gata se me metió por medio, pero como decía, he dejado de jugar con el P.E.K.K.A., lo he soltado un poco, porque me gasta muchos recursos, pero es verdad que es bueno, no vamos a negarlo, pero gasta muchos recursos, mira, tiene la bruja 3, no voy a gastar todavía el congelamiento, porque creo que todavía puedo, puedo guardarlo por si acaso, una emergencia que me salve, como medida de defensa, y ahora yo creo que es una buena opción, antes tenía solamente al montacuerco, y en este caso tengo, mira mi ejército, ahí va, perfecto. Bueno, si ganamos esta, haciendo dos vídeos, el vídeo ganando estas dos, sería genial. Ayer hice el vídeo en el cual jugué con Juliano, y perdí, perdí dos batallas, y bueno, mientras, uy, este me quiere hacer daño. Y vamos a dejar unos segundos en la música, gracias a Biodent, ok. No es por hacerle un comercial ni nada especial, sino que está muy buena, me gusta. Y seguramente ustedes también. Bueno, 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 corriendo, peligro, aquí a tope. Uy, no me esperaba esos flechazos, primero que me echaron el ketchup en la salsa rosadita en la tierra, eh. Gracias, espera, 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 ese va con todo, me quiere, me quiere ganar. Bueno, vamos a ver si podemos aquí aguantar. Que esa ya está ganada, si aguanto, gano. Bien, bien, bien. Bien. Wow. Muy bien, muy bien. Estoy acercándome los 1.300, eh, ya, 1.300, pensé que todavía no estaba ahí. Eh, como veis, y ya te he explicado en otro de los vídeos, ahora voy a gastar las gemas en dinero, y con el dinero comprar las cartas. No me han salido buenas, el domingo sé que se resetea, así que, bueno. Eh, aunque tengo estas por subir, estas cartas, por subir de nivel, me las voy a aguantar más que todo porque no las estoy utilizando. Entonces es absurdo gastar monedas en algo que no estoy utilizando. Si no llego a utilizar, pues las subiré, porque las monedas las tengo. De hecho, he subido relativamente mil monedas rápidas, eh. Bueno, nos toca ahora contra Fake, que es de Wu-Tang Clan. Yo creo que es chino. Yo creo que es chino. Vamos a intentar irnos con la derecha. Bueno, nos ha cambiado el ritmo al chabá. Nos ha cambiado el ritmo por la izquierda. Eh, el gigante lo tiene nivel 5, es bastante altito. Me he tenido que enfrentar con un tío que era nivel 6, él. Y tenía un gigante nivel 6 también. Uy, me congeló. Es muy mal estar congelado allí. Pero, voy a tratar de avanzar. Mira, me estoy haciéndole daño, eh. Y eso es bien. Bien. No me he esperado a tumbar la reina tan rápido. Y bueno, me está yendo bien haciendo este vídeo. Ah, me está diciendo... Me está diciendo mi amuleto. Venga, arriba. Uh. Bueno, bueno, bueno. Toca defendernos. Queda 1 minuto 44. Y él va a hacer un ataque brutal. Porque está perdiendo. Y ahora mi estrategia se va a basar en defender. Intentar que no me destruyan las reinas. ¿Veis? Ya he empezado. Y yo voy a intentar de que él no me destruyan las reinas. Por lo menos que no destruya una. Porque así me mantengo. De momento voy mal. De momento voy mal. Ya lo digo. Yo dije que él iba a ir con todo. Y aunque ha ido con todo. A ver si me seguía. Bueno, no me ha ido tan mal. Por lo menos ahí él también defiende. Un poco. A ver si las flechas van bien. ¡Perfecto! Lo que me interesa es que no me tire la reina. Reina. Reina caca. Faltan 42 segundos. Vamos a ir tirando esto por aquí. Más que todo para... Bien. Muy bien. Para que no... Para ir acumulando el elixir que es muy importante. ¡No! ¡Uff! ¡Me he cagado! 20 segundos es posible que le salga otro. Es posible que le salga otro cañón. Y si lo hubiese tenido él en espejo. Mira. Está con todo. Está muy, muy, muy dolido. ¡No! ¡No! Yo tanto cuidar. Mi reina ha dicho que venía él con todo. Así que... De momento... Voy a intentar... entretenerlo... con el rey. Eh... Ha sido un poco parejo. Bueno, pues ya que no quiere contra el rey. Voy a ir aquí. Contra esta reina. Y te va a doler. Te va a doler. Te va a doler porque te voy a entrar por aquí. Y te voy a entrar por aquí. Y te voy a entrar por aquí. Qué pena. Yo que iba ganando. Al final va a ser empate. Pero bueno. Por lo menos no he perdido. Uy. Bah, eso me hacía daño. Bien. Fue empate contra Fake. No hubo... Tanta... Tanto que perder. Y bueno, vamos a... A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasó? No se fue a ver. Uh... Bueno. Vamos a intentar... Uh... Una batalla. A ver si esta sí la podemos parar. ¿Cuánto? Un 7. Y este se llama Kral. The Belgian Go. Es un clan belga. Bueno. Vamos a intentar... Ver... ¿Qué podemos hacer? Sí. Vamos por la izquierda. Vamos a intentar hacer fuego aéreo. Bueno. De momento veo que su maga es nivel 2. Y ahí tengo yo una ventaja con la maga. Pero claro. La maga de él tiene que estar en mi terreno. Para que me ayude mi reina. Y bueno. Va sacando sus duendecitos. Va a hacer el... El típico... ¿Cómo se dice? Ataque martillo. Mi reina me la... Me la ha desaparecido. Son muchos duendes. Y mientras él hace eso. Que yo voy a poner esto aquí. Voy a intentar... Atacarlo por la derecha. Con el montapuercos. Pero no todavía. Muy bien. Vamos a esperar un poquitito. He sacado el... El bicho este. Las mosquitas contra mosquitas. Las mías están más cargadas. Y... Me está haciendo daño señores. Me está haciendo daño. Contra el bicho este... Mago. Uuuu. Por eso sí que no lo esperaba. Lo iba a hacer yo. Pero bueno. No pasa nada. El de él es el nivel 5. Igual que el mío. O sea que es duro. Es duro, duro, duro. Pero... Aguantamos. Aguantamos. No es que esté aguantando yo mucho. Porque... Uy. Bueno mira. Me ha ayudado mucho. Ese mini pescat. Allá a la derecha. Vale. Este lo detengo entretenido. Y ahora sí me voy. Ahora sí me voy a hacerle daño. Y congelamos un poquito ahí. Cosa que pueda yo darle a la reina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ese estado. Muy bien. Y el ofendido. Me empieza a lanzar a su... Uy. Y me dio a... Uy. Que rabia. Pues yo voy a tratar de atacar. Que se sienta él. Que está... Uy. Si lo puedo congelar. Muy bien. Y ahora defenderme Alex. A defenderte. A defender a esta reina. A esta reina. Hay que cuidarla. Vamos a... A atacar. Miren. El último momento. No puede ser. Que hace ese montapuerpo. Deténganlo. Bien. Jajaja. Jajaja. Bien. Bien. Bueno. He ganado. Hoy de cuatro. He ganado tres. Y una empatada. Eso me ha ayudado a subir a... 1342 copas. Y bueno gente. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Y recuerden que... La vida es una sola. Hay que vivirla. Disfrutarla. Y nos vemos en el próximo video. Gente. Juego gratuito. Debajo del video tenéis el link de descarga. Un like si os gusta. O cualquier comentario podéis hacerlo. Y... ¡Hala! A rumbear... Lo yo. Y... Lo yo. Y noesta rompear... No logramos.